Al menos 37 unidades de la Cruz Roja Nicaragüense ya se encuentran habilitadas para el traslado de pacientes sospechosos de COVID-19, informó el director de la institución de socorro. Para nosotros esto requiere una capacidad de respuesta de equipamiento de parte de nuestros técnicos y esto es muy importante para las operaciones propias que realizamos en esta coyuntura, en este contexto. De manera que hemos recibido apoyo y donaciones que han fortalecido técnicamente nuestros equipos para brindar este tipo de servicio de cara a proteger primeramente a nuestro personal técnico y obviamente proteger también a las personas que ayudamos y a las personas que trasladamos. Habilitar ambulancias con separadores y aisladores que permite tener una separación entre los operarios y el conductor de la ambulancia con los pacientes que llevamos. Entonces esto, además que este es un criterio también que la OPS dicta a las instituciones que hacen traslado de pacientes y podemos ya decir que cumplimos en la mayoría de nuestras filiales con este criterio técnico. Por otro lado también hemos recibido donaciones de equipamiento para nuestro personal que nos permite justamente dar esta respuesta efectiva a estos pacientes. Expuso que han tenido una alta demanda de sus servicios en medio de la pandemia que azota Nicaragua. Y nuestro protocolo en este momento nos permite trabajar en nueve filiales incluyendo la sede nacional. Esto es muy importante darlo a conocer a la población porque dirán que en algunas filiales no estamos prestando servicio y efectivamente no estamos prestando este tipo de servicio. El servicio rutinario, de accidente de tránsito, de las emergencias que suceden, sí lo estamos dando, pero el servicio de traslado a pacientes por COVID en algunos lugares no lo estamos dando porque en algunas filiales solo contamos con una ambulancia y en las que sí autorizamos tienen dos o tres ambulancias. Y también tiene que ver mucho con las condiciones, preparación del personal y los equipamientos que también se dan a nivel nacional a toda nuestra red de filiales. Entonces ahorita tenemos esta capacidad en nueve, en los próximos días pudiéramos ampliarnos también al resto de filiales o lógicamente seguimos haciendo gestiones para seguir equipando a nuestro personal y a nuestra unidad de ambulancia también. Nosotros de pacientes sospechosos que hemos atendido hasta antes de aprobar este protocolo estábamos en más de 405. Luego que aprobamos el protocolo y que ya nuestras nueve filiales estaban haciendo este tipo de traslados, estamos en 52. 52 traslados ya con indicadores que son pacientes COVID que hemos nosotros justamente trasladado a los diferentes centros asistenciales. Marcos Medina, Noticias 12.